¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos al primer video de Spyro Raining Trilogy Aquí con su buen amigo el Peter K Bueno, vamos a empezar con esto de la guía de logros y trofeos De la remasterización de Spyro Vamos a empezar con el logro o trofeo de Este, brinca, bota o salta Les recomiendo que pongan el mapa Porque va a estar desactivado Entonces desde las opciones lo pueden hacer Estamos en el inicio del juego Cuando estamos en el primer stage del primer mapa Para que no haya ningún problema Aquí ustedes pueden ver a donde voy a ir yo Y solo tenemos que desbloquear la entrada Para nuestro primer logro trofeo Que está al lado de esta estatua de Jade Que regrese el dragón Vamos a saltar en estas piedras Y una vez logrado se abrirá el stage Y con esto nos votará nuestro primer logro En mi caso Amigos, si les gustó este video Ya saben que ese pequeño like siempre se agradece Y yo los estaré viendo en el siguiente video Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!